La palabra cuchara viene del latín coclea, que significa caracol o concha de molusco, y del paleolitio a la modernidad, pasando por la Edad Media, durante los imperios grego y romano. Las hay de marfil, madera, piedra, plata, bronce, oro, cuerno, plástico, porcelana. La cuchara aparece como un utensilio de distinción social y uso de la aristocracia, para luego difundirse por todas las clases sociales. Antes, para hacer una cuchara, no había máquinas de aplastar el metal, ni de sacarlo en láminas delgadas como ahora, sino que, a martillazo puro, tenía que irlo aplastando el platero, hasta que estaba como él lo quería, y recortaba la cuchara a fuerza de mano, y a muñeca viva le daba al mango el doblez, y para hacerle el hueco, le daba golpes muy despacio, cada vez en un punto diferente, encima de un yunque que parecía de jugar, con la punta redonda, como un huevo, hasta que quedaba hueca por dentro la cuchara. Ahora nuestra vida es impensable sin ella. ¡Gracias!